así está el WeThink Center ahora mismo en el concierto de Rocío Carrasco o sea de homenaje a Rocío Jurado organizado por Rocío Carrasco vamos a estar viendo las imágenes fijaos adelante que es la pista central está llena por aquí está bastante desocupado y por este lado también está bastante desocupado el que tenía la cámara no quiso grabar más atrás porque seguramente estaba mucho más vacío de todas maneras esta tarde cuando yo llamé al WeThink me confirmaron que quedaban bastantes entradas todavía y era en ese momento a las 5 y media más o menos de la tarde 5 y 38 así que ahí estaba empezando y hay otras tomas donde se ve también que no hubo mucha gente no estaba viendo de momento como veis aquí en estas tomas fijaron todo el montón de gente que tendría que caber allí o sea que era verdad en tal caso lo de que faltaban muchas entradas por vender de todas maneras una persona que me atendió cuando llamé hoy al WeThink Center me dijo que estaba todavía muchas entradas sin vender no me dijo la cantidad pero me dijo que había muchas entradas sin vender todavía y bueno he querido hacer este vídeo para que estéis claro y en directo para que veáis yo no estoy allí obviamente estas imágenes me las pasaron y para que estéis claros de lo que como está y no vengan después con cuentos en sálvame decir que estuvo a tope que no cabía la gente sí que hay bastantes sitios vacíos yo calculo que fue un poquito más de la mitad del aforo es lo que se calcula bueno darle like a este vídeo compártelo por ahí para que se sepa lo que hay y nada recuerda hacer algo bueno por alguien chao un beso para todos no 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 no